Un saludo, tengan todos amiguitos retenidos Papala, papala, prendí, andamos más que vendes Y ahora me da la cura, me da la cura Andamos en todo lo que te guste, estamos en Champions League Que partidazo acabamos de ver Madre mía, que cantidad de regate acabamos de ver Madre mía, y los goles a hacer Y los goles donde quedaron Vamos allá con más videos Bueno señores, se acabaron los dos partidos de Champions Se acabaron completamente el Chelsea y el Porto El Chelsea perdió 0-1, pero avanza a semifinales Calladito, como dijo el suscriptor El Chelsea está, mira, en las semis de Champions Y el PSG no metió gol El Bayern metió un gol del Chupo Modín Y se quedó así Pero el partido estuvo el que lo vio Para chuparse los dedoski Para chuparse los dedoski Esta fue la eliminación que el PSG y el Bayern sacaron Se las voy a dejar aquí Sin tanto preámbulo y sin tanta cosa El PSG salió con un Keylor Nava que fue de nuevo el mejor del partido Keylor Navas, los dos anillos jugaron Kimpempe, Dagba, Paredes Que me dio partidazo también Guiñepa, a mí fue uno de los mejores partidos Recuperó todo lo que quiso Di María bailó entera la defensa Neymar bailó a todo el mundo del Bayern Dassler que estuvo Peorcito del PSG Y Mbappé que no la tuvo Pero la tuvo en una adopción de fuera de juego Pero metió Estuvo, estuvo Pero lo denemaron Y fue un espectáculo increíble La alineación del Bayern Duelos de portero hoy Neuer lo mejor del Bayern Paró pero tantas, mi hermano Paró muchas Pavard, Boateng Que hoy no lució mal Lucas y David Que jugó bien también En medio Alaba y Kimmich Para mí jugaron bien también Pero los bailaron mucho Los bailaron a ellos mucho Coman, Müller Sané Y arriba el Chocomotín Que metió su golcito Caballero, el Bayern de Múnich Se quedó en las puertas de la Champions Perdió el global 3 a 3 Pasó el PSG Por meter goles allá en Múnich Y por el otro partido El Chelsea mató 2 a 0 en su casa Y ya tranquilo Perdieron 1 a 0 y clasificaron Partidazo de portero, mi gente Keylor Nava Metió otro partidazo más Y Neuer se limpió Todo el partido que hizo mal En el pasado Pasado día de Champions Se limpió Y se paga para lo de Neuer Pero hoy fue mejor que Nava Hoy para mí Pero Nava Las más duras las paró Pero bueno El gol también del Bayern Llegó con un trastrabillo Con su rebote Que si cosi de cabeza Lo metió el Chocomotín De nuevo Neymar, mi gente Se dan cuenta Que la posesión es mierda Que los regates son mierda Que si la creación de juegos Mierda Que si Todo eso es mierda ¿Qué importa en esta vida? Gol Si al PSG Hoy le metían otro golcito más En el minuto 85 Se volvían a ir Con los 34.000 regates Que hizo Neymar Que hizo una barbaridad de regates Pero regates lujosos y vistosos No las otras cosas Que la gente defiende Que si para el lado ya regate Ya no Regate con Ciérrate Con túnel Con locura Con sombrerito Neymar En estado puro Pero falló Neymar Tres claras Dos a Garposte Una la paró El Neuer La otra también Le pagó la cuarta Que Di María Le dio un centro Y casi rosa En Bapé Pero en el parque Los príncipes Vamos a ver Que dice la gente Esta es la acción Que te estoy diciendo La acción que te estoy diciendo De Neymar Que la tuvo Por un poquito llega Cuatro de estrés Dice lo mismo Le pasó el PSG Hay que ver el gol de chilena Del tipo este Buenísimo el esto De ver el fútbol Diciendo las cosas Como son ahí Pampara Pien poniendo su toga 1-0 Y la cara de este tipo Vamos a ver el golazo También del Porto Neymar fue el mejor del partido Por supuesto Bien Bien Neymar Que lo que sea Que el responsable Que el PSG Haya llegado a ser Mi champion Es Keylor Nava Dice Richard Mendes Es verdad Es que Keylor Nava Se lució Si Neymar tuviera Sus cinco sentidos Duplicados El fútbol Sería el heredero El fútbol Es verdad Si Neymar tuviera De verdad Lo que dice Mr. Chip Aquí El chiringuito Dice la final También El PSG Paguata Paguata Gol.com Poniendo su cosita De comparir Bien decido Ahora estoy diciendo Porto Contra el Taremi Que metió un golazo Del 94 Golazo Que me dio Hay que verlo 2020 y 2021 Dice gol.com La faceta Off de Porto También se dice Keylor Nava 4-3-3 La gente Diciendo lo mismo Vamos a ver el gol Vamos a reaccionar al gol Que no lo he visto Ahí ven Viene el Porto Minuto 94 Que golazo Mi hermano El mejor gol del año Acabamos de ver Mi hermano El mejor gol De la Champions Y el mejor gol del año De Taremi Mi hermano Que golazo Mi hermano Golazo Golazo Gordo Mi hermano Golazo Gordo Y bueno mi gente Ese es el golazo Ese es el Puska De este año Ya lo vieron aquí Ya lo tienen Perfecto Las semis Quedan ya Prácticamente hechas Chelsea Va contra Madrid Puede ser Y Manchester City Puede ser Contra PSG Duelos ricos Madrid lo tiene más fácil Para ir a la final Esperemos que todo pase Mañana viene un duelo Importante Casa del Liverpool Ya vimos lo que le pasó Al Barça Aquel año Que Origi Wijnaldum Le hicieron la pampa Y lo apagaron la luz Al Barça Pues no queremos Que nos pase esto Madrid Hay que ir con los sentidos Puestos El partido todavía No está ganado 3 a 1 Estamos ganando Con un 2 a 0 Nos vamos Con un 2 a 0 Tenemos posibilidad Pero con un 2 a 0 Nos fuimos Hay que ir a marcar un gol O dos Para estar más tranquilo Que la vida Esto es un video cortico Para ustedes Y sencillo Las Champions Están más que calientes Mi gente Pero más que caliente Espero que te haya gustado Hasta aquí Mañana nos vemos En Lifestream Por este canal Con el partido Madrid O Liverpool Madrid Como quieras tú ponerle Increíble La Champions Mañana voy a estar Muy nervioso Hoy disfruté el partido Porque ninguno De los dos equipos míos eran Así que lo disfruté Y lo viví Espero mi gente Que les haya gustado el video Cuenta de suscribirte Le like Rompe la campana Pepalo Siempre rompela Siempre loco Y recuerda Mi hermano Que ahí abajo Está la membresía Están los links De la página web Y están los links De las redes sociales Completas Si te hacen miembro Entras al grupo de Facebook Rápida Rápido Cógelo Ahí abajo también Está el link Del grupo de Facebook Así que mi hermano Si vas por la calle A tu saludo automático Boom Bye Bye Capullazo a mí A la retónica Crónica Por este partido Que pasa Rebasa Mi mente Consciente Dentro de los humanos Contiño De cuna Lo llevo Conmigo Presente Ya se juntan Toco dos hermanos Paisanos Si quiere Hay ese que ya ausenta Hacer sus manos Cabrones Campeones Y vos te volví Para ser presidente Si te rejitan Por el rey Dile que es el Viste champion Cristiano Ronaldo Ten cuidado No te metas Un chilenazo Cristiano Ronaldo Mote la historia Su Dios A metazo Cristiano Ronaldo En el chamantito Yo jugué a descansar Siempre real Nunca falso Todo está right right Siempre andamos high high Cristiano Ronaldo Lo mejor de fucking time Todo está right right Siempre andamos high high Cristiano Ronaldo Lo mejor de fucking time Ganando donde quiera Que me pongan un impongo Galas redondas Siempre en la saco de onda En la premio O en la liga Goles en pasado de roca Aunque se me interponga Que recojan todas sus cosas Y que se vayan pa' la toca Respondan No se me escondan Malones que correspondan Y abordan todos los haters A diario Hacen rondas Que sobran Y tiemblan hasta la sombra Porque el bicho Se lo traga Como una rama porra Contraste contraste Pusate aplazante Como las ganas de un principiante Contraste de premio Serie de liga Premio Títulos demasiado relevantes La chanta de oro La nacho en la copa Por supuesto La prensa que la recombinaste Restaste Faltante respeto El timbo Maduro La historia Ustedes son demasiado Tiscante Tricante de la fifu UEFA Dominante Y sustante A pesar de esto Mi récord Sigo siendo Fuminante Fascinante Chapan Respeta Los rangos Y sal adelante Como dijo Platan Un día Soy el fucking Comandante Si te preguntan por el rey Dile que es el Missy Champion Cristiano Ronaldo Siempre ya no te mete un chile en lazo Cristiano Ronaldo Joteles con eso yo Dame el paso Cristiano Ronaldo En el chamaquito yo jugo a descanso Siempre real nunca falso No está right right Siempre andamos high high